Salud ¡Lévate las manos arriba! ¡Eso! ¡Lévate las manos arriba! ¡Ey! ¡Y la vueltita de dos! ¡Eso sí! ¡Vuelcita a vueltita! ¡Eso! ¡Vuelcita a vueltita! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Que lo cante la gente mazalé! ¡Por aquí, por aquí, por este lado! Llorando con un rincón, cual culpa de un amor, sin poderte olvidar, me pongo a llorar. La vida no me importa, no quiero más vivir, que cambie al día en mi suerte, no quiero más sufrir. ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? Me enamoré de ti. ¡Eso sí! ¡Tanto me enamoré! ¡Para llorar así! ¡Vuelcita a vueltas! ¡Por qué me enamoré! ¡Dime por qué! ¡Me enamoré de ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Tanto me enamoré! ¡Para llorar así! ¡Víjole! ¡Chocke! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorarme? Por esa mujer que no supo bajar? ¡Para llorando, sufriendo por ti! ¡Y ahora! ¿Qué quieres saber? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está el público más alegre? ¡Aquí va saltando! ¡Y arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Púpete! ¡Púpete! ¡Así, así! ¡Púpete! ¡Púpete! ¡Así, así! ¡Púpete! ¡Púpete! ¡Así, así! ¡Anda! ¡Anda, pingüino del folclor! Llorando con un rincón, cual culpa de un amor, sin poderte olvidar, me pongo a llorar, la vida no me importa, no quiero más vivir. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cambiar bien mi suerte, no quiero más sufrir! ¡Vuelva, vuelva! ¡Díselo! Porque me enamoré, me enamoré de ti. ¡Sí, sí, sí! Tanto me enamoré, para llorar así Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, para llorar así Y mis amigos de Culiacan, la mina, la rinconada Javier San Juan, mis amigos ¡Salud, salud! ¡La gente de Asándalo! ¡Vamos a mis amigos de Urgo, Sipuari! ¡La gente de Cusqueña! ¡Cómo va y la cómoda, cómo va y la! Porque me enamoré, me enamoré de ti ¡Eso sí! Tanto me enamoré, para llorar así ¡Gustados enamorados! Porque me enamoré, me enamoré de ti ¡Esa! Tanto me enamoré, para llorar así ¡Gracias! ¡Estudios Tupacabana! ¡Oye, Julio César Pongo! ¡El clave es por miramar confecciones! ¿Dónde está la gente de Tarna? ¿Dónde está la gente de Tarna? ¿La gente de Hilo? ¡Alequita! ¡Oye! ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven? ¡Cinturita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Dale, dale! ¡Dale duro! ¡Y ahora! Para mis amigos de Avantei Y para mi amigo Richard Barrio Nuevo ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Eh! ¡Dale! Víctor Choque cantando ¡Y ahora! ¡Los delfines tocando! ¡Chicas, chicas! ¡Unita, pa' su unita, pa' su unita, va! ¡Víctor Choque cantando! ¡Eso! ¡Los delfines tocando! ¡Zapateadito! ¡Echa! ¡Muévete! Palmas arriba del mundo Y la mano, manos arriba Con los brazos, brazos arriba Con la palma, palmas arriba